Muy buenos días. En este tiempo de cuaresma, creo que es muy oportuno que en realidad tratemos de hacer un alto. El día de ayer, cuando estaba reflexionando sobre el miércoles de ceniza y que, al menos aquí en la ciudad en la que estoy, era imposible salir de nuestras casas por la acumulación de hielo y de nieve, y que incluso me he enterado que ha habido algunas casas que se han quedado sin agua, se quedaron sin luz y con la imposibilidad de poder salir, eso en realidad tratar de pensar sobre hacer un ayuno y hacer penitencia, ¿cómo poder hacerlo cuando las circunstancias están así? Nuestro obispo nos mandó una carta diciendo que la hiciéramos pública, donde por este tiempo de cuaresma, particularmente el día de ayer, no es obligatorio hacer el ayuno. Él ha podido o nos ha quitado esa penitencia general con tal de que podamos vivir mejor. Y alguno pudiera pensar, bueno, ¿en qué consiste todo esto? Es que no es una penitencia de fuera, sino que debiera de ser algo que brotara de nuestro interior. Y creo que en estas circunstancias, la mejor penitencia es no quejarnos. No tanto el ayuno de cuidar, que no comamos algo, sino más bien cuidar con mayor esmero, que no salgan palabras maliciosas de nuestros labios y poder agradecer a Dios que aún estamos vivos. Después, cuando ya empezábamos a ver la luz, después de la pandemia, cuando ya las vacunas empezaban a llegar y que ya podíamos salir un poquito con más confianza, viene una nevada tan fuerte que hace que volvamos a encerrarnos en nuestra casa. ¿No será que debemos de tomar muy en serio lo que Jesús nos dice de hacer oración, de entrar a nuestra casa, de cerrar la puerta y de verdaderamente orar? Hoy en el Evangelio, Jesús habla de tomar la cruz. Y cuando reflexionaba sobre esto decía, ¿la cruz? He oído muchas veces que dicen, ay, pues ya me tocó esta cruz, hay que vivirla, hay que padecerla, pues ya qué puedo hacer. No, esa no es la cruz de la que Jesús está hablando. La cruz que Jesús nos habla es una invitación a seguirlo. Escuchemos con atención lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego dirigiéndose a la multitud les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Pensemos un poco en la cruz, porque seguramente muchos han de estar pensando, ay, pues ya me tocó esta cruz. A veces me cuesta cambiarle mucho el pensamiento a las viejitas que dicen, pues es que mi marido es borracho, pero bueno, pues esa es la cruz que me tocó cargar. Y yo, no, no se trata de que te tocó cargar una cruz. El mal que padece o que estamos sufriendo no es enviado por Dios. Dios no nos da una cruz a cada uno. Él más bien nos invita a tomarla, porque son dos cosas muy diferentes. El mal que nos acecha, pues vamos a tratar de combatirlo y cambiarlo y en un orden de justicia pelear por lo que es recto. Pero la cruz que Jesús nos está ofreciendo es algo muy diferente. No es sufrir por sufrir. Jesús lo dice. Es necesario, sí, hay una cruz que es necesaria. ¿Cuál? Dice Jesús, es necesario que el hijo del hombre sufra, pero que resucite. Es necesaria la cruz para poder resucitar. Es necesaria una especie de dolor para que pueda generar la vida. Y eso lo entendemos. Para que haya un parto, tiene que haber dolor. Las cosas buenas van a costar. Pero volvemos, ¿qué es la cruz de la que Jesús nos está hablando? Bien pudiéramos cambiar esa palabra por esfuerzo. Cobra diferente el sentido, ¿no? Aquel que quiera seguirme se va a seguirme se va a tener que esforzar. Y podemos entender que efectivamente seguir a Jesús es un esfuerzo porque no es nada fácil. Es tratar de seguir las huellas del hombre perfecto. Es tratar de buscar el amor, la justicia, la paz. Pudiéramos decir y cambiar la palabra, el que quiera seguirme que se tome su cruz, el que quiera seguirme que se esfuerce, el que quiera seguirme que actúe, que viva con dedicación. Porque efectivamente el seguimiento a Jesús no es solamente por un día o dos días o cuando tengo ganas o no, sino implica toda una dedicación profunda. El que quiera seguirme que se comprometa. Una palabra a la que le tenemos mucho miedo. Pero es que si no hay compromiso, no vamos a poder crecer. Y es que tomar la cruz no es tomarla de una manera aislada y privada, sino en comunión con otros hermanos y caminar juntos. Implica un compromiso. Sí, podemos decirlo con Dios, pero también con cada uno de nosotros. Comprometerse implica pasión. Aquel que quiera ser mi discípulo que viva con pasión, con emoción su vida, con amor. Aquel que quiera seguirme va a tener que amar. Y es que efectivamente el amor, el amor a veces duele, el amor se sufre, pero no es que se padezca, sino más bien que se disfruta, se vive. Porque cada esfuerzo significa que nos estamos acercando. La cruz también puede simbolizar una claridad de pensamiento. Porque indudablemente aquel que quiera seguir a Jesús tiene que tener muy claro qué es lo que va a seguir, a quién va a seguir, a quién va a imitar, cómo va a vivir. No se puede seguir a Jesús de manera mediocre o ambigua o con incertidumbres. Tenemos que tener muy claro. La cruz significa claridad. Significa que tenemos que asumir todo un proyecto. Y eso implica tener una claridad. Eso implica vivir con fe. Eso implica no dudar. Aquel que quiera ser mi discípulo que no dude, que camine en fe. Eso también significa la cruz. Saber que hay una resurrección. Saber que es posible un mundo mejor. Es una invitación. No es que se imponga. No es de que te tocó sufrir. Te tocó una cruz muy pesada. Ay, te tocó. No. Sino más bien, ¿eres capaz de tomarlo? ¿Eres capaz de aceptar la invitación que Jesús nos hace? Eres capaz de, sí, sufrir, pero un sufrimiento con propósito, no un sufrimiento infecundo. Es una invitación a caminar hacia la resurrección. Nosotros pudiéramos decir que el día de hoy, la invitación que Jesús nos hace de tomar la cruz y de seguirlo, ¿sigue siendo válida para nosotros? El día de hoy, ¿todavía nosotros podemos esforzarnos aún a pesar de las inclemencias y de las circunstancias que estamos viviendo? El día de hoy, ¿será que aún hay un aspecto de ayuno que pudiéramos hacer? Ayunar de las palabras. Aprender a controlarnos. ¿Será que el día de hoy, a pesar de todo esto, pudiéramos mejorar en la oración? ¿Será que el día de hoy, a pesar de que hemos sido solidarios usando cobreboca y lavándonos las manos y evitando aglomeraciones, ¿será que podemos hacer todavía algo más por aquel hermano que sufre? Yo creo que sí. Yo creo que aún en este tiempo de cuaresma, todavía podemos purificarnos más y todavía hay mucho más que podemos hacer juntos. Como decía ayer la lectura, la primera lectura, no perdamos el tiempo. Todavía es tiempo. Estoy seguro que el día de hoy la invitación que Jesús nos hace de tomar la cruz y caminar con él, sigue siendo válida, sigue siendo actual, sigue teniendo la misma fuerza. Aquel que quiera seguirme, que se esfuerce, que viva con dedicación, que viva con compromiso, con pasión, con amor, con generosidad, con una claridad de pensamiento, que no dude, que camine firme. Es una invitación. Iniciamos la cuaresma. ¿Aceptas la invitación de seguir a Jesús y tomar la cruz? No de resignarte a sufrir lo que te ha tocado vivir, no, sino a tomar la invitación, a no mirar atrás y a buscar mejorar cada día. Seguro que el día de hoy todavía podemos mejorar mucho más como sociedad, como personas, como iglesia. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos ama y que nos invita a seguirlo. Sí, el Dios que nos invita a vivir con esfuerzo, con dedicación, con pasión, con entrega, con generosidad. Que sea él y en el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había dos personas que estaban hablando, contemplando un paisaje muy hermoso, la puesta del sol. Y le dice uno al otro, ¿has visto ese paisaje? No hay un paisaje mejor que este. Y aquel hombre le dice, te puedo asegurar que se verá mucho mejor desde la cumbre de la montaña, el atardecer que desde aquí donde estamos. Y aquel hombre le dijo, ¿y si subimos para verlo? Él le dijo, oh, si subes, vas a ver un paisaje espléndido. Pero eso va a implicar esforzarse, dedicación, compromiso, pasión, amor por querer ver el atardecer. Una generosidad y una claridad de pensamiento al saber cómo vas a estar subiendo para no caerte. Va a implicar el no dudar. Pero, ¿estás seguro que quieres subir? Aquel dijo, si el resultado es ver ese atardecer, subamos. Acepto la invitación. Hoy, ¿a qué Jesús nos está invitando? No es la cruz, es a seguirlo a Él. Y eso es mucho mejor que quedarnos donde estamos. Aceptemos la invitación de seguirlo. Aunque tengamos que tomar la cruz, es mucho mejor seguirlo que quedarnos ahí donde estamos. Que tengas un excelente día.